Hola mi amor, hola mi vida, ay bebe, ay no sé si bebe. Hola bebetito, ay tan lindo, ay pero que cosita. Ay que cosita de bebe tan lindo, mi amor no sé tan lindo, que cosita de bebe tan lindo. de bebé, es que bebé tan lindo, tan lindo este bebé, miña bebé, no lo tienes llora, vamos a comer de donos, chao.